Bueno, la religión católica ha representado en el mundo una fuerza muy grande espiritual, teniendo en cuenta que la religión como tal es un sentimiento profundo del hombre que quiere buscar a Dios, relacionarse con Él. Y la religión católica nos presenta un Dios que es persona, un Dios que nos ama, que ha querido mostrarnos su amor, su misericordia, un Dios de perdón. Y por lo tanto, eso ha hecho que quienes profesamos la fe católica, sigamos los mandatos de Jesús que nos dice que nos amemos unos a otros, que tengamos un gran privilegio por los pobres, que seamos justos, que tengamos unos valores de igualdad, de dignidad, de solidaridad. Y todo esto son elementos que ayudan a la construcción de una buena sociedad. De tal manera que la religión católica como tal es una religión que nos indica que tenemos que crecer, que tenemos que ayudar a los demás y construir un mundo mejor. La fuerza de la fe es precisamente que nosotros encontramos a Cristo en nuestra vida. Él viene a dar respuesta a todas nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. Él es el que viene a llenar el vacío que muchas veces hay en nuestro corazón. Y cuando uno encuentra a Jesús y encuentra que realmente Él está con nosotros luchando contra el mal, contra la injusticia, hace que, de todas maneras, hagamos lo posible por comunicar esa fuerza a las demás personas, a los que están a nuestro alrededor. Sin duda alguna, el Vaticano ha hecho todo lo posible con los distintos papas de ser un puente de diálogo. Ha habido momentos muy álgidos en la historia, en los que la Iglesia se ha visto muy comprometida. Pero en los últimos siglos ha cambiado mucho la situación, la realidad de lo que es el Papa. Ha cambiado, ya no tanto es como un jefe de Estado, como un jefe de los estados pontificios, sino que es un pastor. Un pastor que, lógicamente, está situado en el pequeño Estado Vaticano, porque necesitaba una extensión muy pequeña, territorial, al menos para poner allí su sede. Pero la fuerza del Papa es precisamente ser puente, buscar el diálogo, tratar de indicar a las personas, miren, con el diálogo se puede avanzar. Y los mensajes que han dado los papas siempre van en ese sentido. Evitemos las guerras, evitemos los conflictos, tratemos de buscar una situación de justicia, de solidaridad, de hermandad. De tal manera que yo creo que ese es el papel fundamental en la línea internacional. La palabra del Papa cuenta muchísimo por la autoridad moral que tiene y por el deseo que tiene de ayudar a construir una sociedad mejor. Bien, el mundo está viviendo una etapa de profunda secularización, de hedonismo, de materialismo. Y esto ha ido envolviendo poco a poco a toda la sociedad. Y, lógicamente, los católicos, sea en Europa, sea en América Latina, un poco en general, nos hemos ido dejando meter dentro de ese ambiente. Y, lógicamente, el mundo nos ha ido arrastrando a perder esos valores fundamentales como es el servicio, la solidaridad, la honestidad, la integridad, etc., que son valores que brotan del Evangelio. De tal manera que muchos incluso se han sentido alejados de la Iglesia porque veían una Iglesia un poco lejana, un poco como desinteresada a las cosas. Es decir, tenían una mala imagen de la Iglesia. Los últimos papas han tratado de comenzar a resolver esta situación porque quienes se han alejado no es porque hayan perdido su fe en Dios, sino que han ido a buscarlo en otras confesiones religiosas. Por eso la Iglesia se ha planteado qué podemos hacer para responder a esos desafíos. Y ahí el Papa Juan Pablo II dijo, es necesario que hagamos una nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI impulsó fuertemente esta idea. Y ahora el Papa Francisco nos ha dado ya cosas muy concretas y nos ha dicho, por un lado, es necesario que la Iglesia sea una Iglesia en salida. Es decir, una Iglesia que va a buscar a las personas alejadas, a los indiferentes. Una Iglesia que tenga una palabra y un rostro amable. Una Iglesia que busque lo que se llama una conversión pastoral. Es decir, de tener el valor de reconocer que hay cosas que no iban bien, que era necesario dejar a un lado eso de decir, siempre se hizo así, debemos continuar, sino que hay que renovarse completamente. Y sobre todo, que estemos muy cerca de la gente y sobre todo de aquellos que son más pobres y necesitados. Esto lo han venido subrayando los tres últimos papas. Cuando el Papa Francisco nos plantea que la Iglesia tiene que salir a las periferias, no quiere decir que tengamos que ir a buscar el barrio más lejano de nuestra ciudad, sino que tenemos que ir a buscar las situaciones donde hay dolor. Donde hay, por ejemplo, gente que sufre a causa del narcotráfico, gente que se encuentra en las cárceles, enfermos terminales, parejas que tienen ese problema profundo de haberse divorciado, de haber perdido su hogar, etc. Lo importante es el modo como lo está haciendo el Papa, porque tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI lo hicieron también. Lo que pasa es que la actitud con que lo hace el Papa, es decir, con una sencillez, se ve que abraza, por ejemplo, al enfermo, una persona que uno podría decir no me la acerco porque me daría como miedo contagiarme. El Papa no tiene ningún temor en acercarle, en darle un abrazo, un beso. Es decir, es diciendo, el Papa nos insiste mucho cuando, por ejemplo, damos una limosna o vemos a un pobre, dice, toquemos a esa persona, miremoslo con cariño, porque allí encontramos la carne de Cristo. De tal manera que es el ejemplo, el Papa nos dice, si queremos hacer nueva evangelización es con actitudes concretas y con un verdadero testimonio.